La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días cada uno con su hermano, aquí podemos ver entonces que alguien que practicó esto fue el rey David y podríamos ver que cuando David llegó a ser rey y sus enemigos habían perecido, él practicó, él tuvo la oportunidad de manifestar esa misericordia de Dios que había recibido en el nieto de su peor enemigo que había sido el rey Saúl, el cual estaba lisiado de ambos pies y quien a sí mismo se consideraba como un perro muerto, eso usted lo puede ver ahí en el libro de, segundo libro de Samuel capítulo 9. El rey David perdonó a Mefiboset, lo levantó como príncipe y lo llenó de riquezas, pero ahora David es culpable delante de Dios, él ha cometido una falta terrible, él se ha convertido no sólo en un adúltero, él ha cometido un asesinato, es más, ha asesinado a un grupo de valiosos guerreros que eran de los más valientes, ¿por qué? por una falta y esta falta no tiene perdón según él y por eso no apela a la misericordia que los hombres podrían manifestarle a él, sino que apela a la piedad de Dios y por eso vemos en el Salmo 51, verso 1 y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ya decíamos la misericordia, él ya la había practicado, piedad es algo mucho mayor, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, él está reconociendo aquí que el único que puede borrar la rebelión, esa rebelión que desde el principio envenenó a Luzbel, la cual que el Señor Jesús venció, clavó en la cruz, arrancó del hombre, esa rebelión, él es, el Rey David acá está reconociendo que este hijo suyo, precisamente porque cuando vamos a los evangelios nos encontramos que a el Señor Jesús le decían, hijo de David y ahora él está proféticamente declarando que va a ser borrada su rebelión y por eso, él apela de esta manera, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Luego vemos al profeta Isaías cuando está hablando del Señor Jesucristo, capítulo 53, verso 5, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, solamente por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, usted y yo somos más que vencedores porque Él nos amó a este grado. Vayamos ya al primer punto donde vemos los ministros sin piedad. Para esto, quisiéramos ver ahí en el capítulo 1 de Jonás, donde dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En este pasaje vemos el llamado que Dios había hecho a Jonás para ir a proclamar buenas noticias de esperanza a la ciudad de Tarsis. Sin embargo, Él, en su desobediencia y por falta de piedad, Él se rehusó y finalmente, cuando obligado por Dios prácticamente, porque cuando Dios se propone algo, lo hace porque Él es soberano. Podemos verlo entonces, la conclusión en Jonás capítulo 4, verso 9 al 11. Dice, Entonces dijo, Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo, Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. Esta palabra piedad, que aparece acá, en este capítulo 4, verso 11, cuando vamos a la concordancia Strong, encontramos que es del Hebreo 23, 87, piedad acá significa oveja, pero también significa encerrado en una pocilga. Pues podemos interpretar que es una oveja encerrada en una pocilga y necesitaba la piedad de Dios para ser libre. Por eso, no podemos tener el poder de la piedad si nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. nos sacó de la pocilga, entonces podemos ver la necesidad del que está en la pocilga, que siendo oveja, necesita que usted y yo llevemos un mensaje de esperanza para que pueda salir de esa pocilga. Continúo leyendo el verso y dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Sin embargo, vemos que Jonás, cuando usted lee todo el pasaje, se da cuenta que ya no aparece más. Jonás murió porque se había enojado tanto, dice, hasta la muerte. Murió sin recompensa, sin un galardón. era un profeta de Dios con un mensaje evangelístico porque su nombre mismo significa paloma. Entonces, ministro de Dios, que me está viendo, que me está oyendo, quiero decirle que necesitamos tener piedad de esas ovejas que aún están en la pocilga. Hay muchas ovejas en la pocilga. Y aunque usted y yo no tengamos esa piedad por los perdidos, Dios sí la tiene. La tiene por usted y por mí. Y por eso, quisiera ir un poco más adelante ahora vamos con los pastores y vamos a Zacarías, capítulo 11, verso 4 al 5. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Es decir, cuando dice el que las vende, es decir, son pastores asalariados que no tienen el cuidado, el temor de Dios de que están pastoreando ovejas que no les pertenecen sino que pertenecen a Dios. Y por lo tanto, sacan provecho de esas personas a un provecho personal. Por eso, gracias a Dios, en esta misión, en esta congregación, se nos dio una capacitación hace unos días en la cual se nos enseña que nosotros estamos creciendo de poder en poder y estamos dentro de una iglesia pastoral por lo que necesitamos aprender a practicar el pastoreo también entre nosotros mismos porque las ovejas son de Dios y nosotros sus administradores. Por eso, el Señor Jesús, en Marcos capítulo 6, verso 34, dice que al desembarcar, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas sin pastor. Ahora bien, gracias a Dios en esta congregación, en este redil, no se venden las ovejas. Es más, gracias a Dios tenemos una familia, tenemos una casa, pastores que han manifestado su paternidad que en lugar de vender las ovejas han vendido su propia casa para ampliar el espacio para este redil de la vida verdadera. Ahora bien, vayamos más adelante y vamos a tener ya por la mitad viendo que piedad entonces es compasión y ahorita en estos últimos tiempos estamos viendo y estamos viviendo tiempos peligrosos. Por lo cual, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5, encontramos que dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tito 1, 16, dice profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Son impíos, que saben y hasta enseñan pero no tienen piedad sino solo apariencia de esta. Ahora, veamos que mientras vamos nosotros por el camino necesitamos cuidarnos también de este tipo de compañías para que no nos extraviemos y perdamos ese camino que nos lleva al poder de la piedad porque la letra mata más el espíritu vivifica y la piedad cuando nos vivifica nos hace vivientes. Por eso nosotros entendemos que así como el ejemplo que veíamos en una ocasión de una abeja que llega a ser reina por el alimento que ingiere. Así que si usted y yo nos alimentamos de piedad vamos a llegar a ser practicantes de ella y el poder de Dios se va a manifestar en la piedad que usted y yo manifestemos. Ahora bien cuando vamos a la generación de ganancias encontramos en la primera carta a Pimoteo capítulo 3 verso 3 al 6 y leemos que dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento aquí encontramos entonces que también hay una observación que la piedad en la apariencia puede ser usada para negocios puramente terrenales más cuando veía cuando vemos acá en 1 Timoteo 6 19 dice que la piedad acompañada de contentamiento leo el verso atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna porque la verdadera piedad no es buscar un beneficio económico por ir a orar a una casa por alabar a Dios por profetizar por servir por predicar aún sino que es la virtud por la cual usted y yo llegamos a ser poderosos canales de bendición de parte de Dios y en esta función hacemos tesoros de ganancia eterna que no tienen comparación con ningún tesoro terrenal terminamos ya con estos dos últimos versos en los cuales nosotros vemos que en primer libro de Timoteo en la primera carta de Timoteo 4 7 dice pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas desechemos leyendas tradiciones ritos hechicerías etcétera algo el paréntesis y luego más bien dice disciplínate a ti mismo para la piedad porque el ejercicio físico aprovecha poco pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura entonces practicar es ejercitarse es disciplinarse si alguien hace deporte va a tener su beneficio también físico pero si practica la piedad tendrá su recompensa eterna y esto es valioso porque la piedad no es que nosotros la generemos por nosotros mismos la piedad es algo que nosotros podemos recibir de Dios como la recibió el rey David usted puede ver la culminación en el salmo 51 y podemos ver la restauración de él y por eso si a usted le gusta el deporte yo le quiero invitar practique esgrima pero no esgrima con un florete con una espada sino que puede practicar con la espada del espíritu que es la palabra de Dios y esta espada es más cortante dice su palabra Hebreos 4 12 más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos disierne los pensamientos y las intenciones del corazón si usted aprende a manejar esa espada va a ser un campeón de la esgrima bíblico un campeón para Dios por eso terminamos ya con la producción del fruto en segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 verso 5 al 8 dice por esta razón también obrando con toda diligencia añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad o afecto fraternal como dice en la otra en la versión Reina Valera 60 y al afecto fraternal amor pues estas virtudes o estas cosas dice la Reina Valera 60 al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando vemos acá que si no tenemos piedad y esto es una una escalera de la cual nosotros podemos ver primero el primer escalón pero primero la diligencia después la fe la virtud el conocimiento o sea cada uno son escalones el dominio propio la perseverancia la piedad después de la piedad encontramos la fraternidad es decir la práctica del amor fraternal entre los hermanos y las personas que nos rodean y aún los enemigos si estas abundan dice acá vamos a tener un fruto precioso y entonces si se va a cumplir en nosotros lo que usted y yo podemos leer ahí en el evangelio de San Marcos capítulo 12 verso 30 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¿por qué? porque esa es la virtud que desciende de Dios que se llama piedad y luego dice y a tu prójimo ah sí es el siguiente paso como a ti mismo así no puedo yo tener afecto fraternal con los demás si no he subido esta escalera escalera de virtudes que son parte de la vestidura de esa novia virtuosa que se casa que es la iglesia el fruto de la piedad nos lleva a la fraternidad o al amor fraternal hago una pregunta ¿cómo está el poder de la piedad en cada uno de nosotros? usted y yo podemos respondernos después de examinarnos ponemos esta palabra que el Señor nos ha dado para que baje que descienda como decíamos al principio hasta lo profundo de nuestro corazón y así que no sea solo un conocimiento si usted ha sentido que esta palabra ha llegado a su corazón es el momento de hacer un propósito delante de Dios no delante de los hombres sino delante de Dios porque Él es el Dios de toda compasión su Espíritu Santo es el Dios de toda consolación el Consolador por excelencia y así podemos adorar a Dios con nuestra con nuestra vida poniendo nuestra vida a sus pies para que Él pueda usarnos como canales un canal donde el poder de Dios donde el poder de la piedad pueda fluir para los pocos para los muchos para los escogidos para los fieles Padre bendito esta mañana preciosa te damos gracias porque hemos conocido un poco más del corazón del carácter tuyo Señor porque que fuera de nosotros si tú no nos hubieras alcanzado si vivimos es porque tú vives en nuestro corazón y así enviamos Señor esta palabra para que cada uno de los oyentes cada uno de los que están viendo Señor por estos medios puedan recibir esa administración en su corazón y sea plantada esa semilla y pueda fructificar no sólo al 30 ni al 60 sino al 100 por uno gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén Amén yo soy libre iglesia la vid verdadera ministerio se ven hacer presentó la Biblia fiel y verdadera verdadera NON no